Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy aquí desde el este de Paraguay, el departamento del Alto Paraná, en Fernandarias hoy, allí estaba por Ciudad del Este, estuve también en el Brasil, viendo cómo se está reactivando tanto el Brasil como el Paraguay productivo, que podemos decir aquí en el Este, después de la pandemia en su fase más crítica. Hoy he invitado a un amigo que es senador de la República, el senador nacional, Tony Apuril, él es profesional del mundo de la construcción, él es un arquitecto, también comunicador, y que después de trabajar como legislador municipal en un gobierno subnacional, en Asunción, se lanzó a la política un don partido que hoy se llama Hagamos. Yo le quiero preguntar a él tantas cosas, cómo comenzó, desde la bicicleta con la cual comenzó, y cómo se perfila el futuro de Hagamos como partido que agrupa a un, vamos a decir, a un conglomerado de jóvenes, de boomers, de hombres, mujeres, alrededor de una esperanza que creo que es su partido. Por lo tanto, le saludo a Tony, desde Ciudad del Este, ahora que estoy en Fernandarias. Muy buenas tardes, Tony. Buenas tardes, qué bueno este asunto de la tecnología que te permite hacer tu trabajo en cualquier lugar, que en donde te pide, en cualquier lugar del orbe. Te quiero saludar primero y decirte que hoy quiero hacerte unas preguntas. En primer lugar, no quiero hablar ya de los temas, porque te veo que estás por encima de esa política electoral del día a día. O sea, te escucho ahí en la radiocámara, creo que yo en la televisión, te suelo observar. Y también de lo que sale sobre vos en la prensa, en las redes sociales. Y yo quería subir un poco el nivel del debate alrededor del pensamiento crítico, como un estado en el mundo de la inteligencia superior, que es el humor, para vivir esta vida, aún con todos los problemas con humor. Entonces yo, la gente cree, no, Tony, yo ya le conozco en su otra faceta, que ahí ha sido que es mucho más estadista, más profunda, de pensamiento crítico. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es el partido Agamos? ¿Cómo nació el partido Agamos, Tony? ¿Y por qué nació? ¿Cuál es su razón? Bueno, en un comienzo, a mí me pilla este interés de mantenerme en política ante una cuestión personal, una decisión personal inspirada un poco en la enfermedad de mi señora madre, que justamente fallece durante mi campaña en el 2015. Es una cuestión absolutamente personal, donde durante 30 años de hacer esto que hicimos, de hacer el humor, tratando de levantar un poquitito la conciencia, de tratar de que la gente se dé cuenta dónde estaba y cuál tendría que ser nuestra conducta social. De repente terminamos mirando un poquitito para atrás y encontrar que 30 años, como dice el tango, 30 años no son nada, bueno, 30 años tampoco, ¿verdad? Y la frase que me motivó a hacerlo, que fue una cuestión, como le repito, era una cuestión particular en una conversación con mi madre, era esta que decía que si querés resultados diferentes, tenés que hacer algo diferente. Y como yo venía haciendo 30 años, algo que era más o menos lo mismo, ¿verdad? Mi intención era que la única cosa que me quedaba de repente, si es que quería cambiar algo, si quería mejorar alguna cosa, era meterme, ¿verdad? Y eso lo hicimos. Y en un comienzo, para hacer así breve el relato de la historia, en un comienzo lo que intenté hacer es hacer un movimiento político, pero no llegué a tiempo, y ante la situación esta en el poder, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de llegar tarde con mi carpeta, me habían dicho, ¿por qué no hablas con alguno de los partidos o movimientos ya inscriptos? Entonces, eso intenté hacer. El primer partido que se puso a disposición fue el Partido de la Juventud. Me aceptaron, yo corrí con la chapa del Partido de la Juventud en el año 2015, pero luego tuve un inconveniente con la presidencia del Partido de la Juventud. Yo prácticamente hipotequé mis 30 años de vida, ¿verdad? Y entonces era la cara visible de lo que estábamos representando en ese momento. Dos personas más entraban conmigo del Partido de la Juventud, y ellos directamente se sumaron al Partido de la Juventud, y eso a mí me dejó en bola, me dejó totalmente en el pasillo, como se dice. Entonces tuve que renunciar a eso, y a partir de ahí, con el apoyo de Patrick Kemper, que es mi compañero ahora de colega en el Senado, el senador Kemper, ahí empezó nuestra carrera por crear un partido como el que hoy hagamos. Cuando me siento yo solo, me parece Patrick, y juntos fuimos empujando esto, y luego de aproximadamente dos años surge, se nos reconoce, llevó muchísimo sudor y lágrimas, inclusive Apó fue testigo, porque durante el tiempo en que actuábamos, al final de las actuaciones teníamos una mesa donde poníamos un cartelito, ahí se recibe firma para crear un partido político, ¿verdad? Y la gente que salía de la función podía firmar si quería, ¿verdad? Y mucha gente creía que era parte del show y algunos otros no, ¿verdad? Y así fuimos consiguiendo las firmas, tanto en los shows de Apó como en los shows que producíamos de Habemos Locos, o en los teatros populares que hacíamos con las obras de A.J. Mora y todo eso. Fuimos juntando las firmas que fueron las que nos permitieron después ser aceptados en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y un buen día a las 7 de la mañana aparece Patrick con una carpeta bajo el brazo tocando el timbre de mi casa y me dice tenemos un partido, se llama Hagamos, y me entregó la copia, y ese fue el día así sencillo pero emotivo donde se creó el partido Hagamos. Y hoy estamos acá, somos jovencitos como partido, tenemos poca experiencia, vamos aprendiendo muchísimo, pero tuvimos, tenemos la suerte ya de iniciarnos con dos senadores y dos diputados, entonces estamos ahí peleando, ¿verdad? Obviamente tenemos muchísimo que aprender, hay partidos chicos pero que tienen años en nuestra oferta política y bueno, somos uno de los que acaban de nacer y que están tratando de sobrevivir. O sea que no te escucho, Víctor, tu micrófono está apagado. Apagué acá, ahora sí, ahora sí, gracias. Típico de una startup bajo costo, alto impacto. Yo tengo una pregunta que siempre le hago, la otra le dice a Querey, tu compañero allí, le dice a Eusebio Ramón, también tu compañero del Senado, y yo siempre le pregunto a los políticos cómo ellos se definen ideológicamente, y tengo una regla, que ahora no te la puedo mostrar, pero te voy a leer, y la regla dice que hay gente que es de extrema izquierda, de izquierda humanista, progresista, socialdemocracia, centro, centro-derecha, extrema-derecha, libertario, que no quiere lo que haya el Estado. Vamos nomás todos así con la ley del mercado salvaje, vamos a buscar uno para sí y Dios para nadie. ¿En dónde vos te posicionás personalmente, y supongo que tu partido también? Vamos a repetir, extrema izquierda, izquierda, progresista, socialdemócrata, centro, centro-derecha, derecha, extrema-derecha, vamos a matarle a todos los judíos, más o menos. ¿En dónde vos estás? Bueno, primero aclararte algo, que el partido en sí nos ha tomado una postura al respecto de eso, porque se ha dedicado más a una cuestión de ir más hacia lo que sería llevar adelante políticas, no tanto de sentarnos a pensar en ideologías. Pero si vos me preguntas a mí en forma particular, yo creo que estoy por la socialdemocracia, aunque somos un blend de políticas que se corresponderían a un Estado social de derecho. porque protegen al individuo de una situación de precariedad de empleo, de salud, de educación, de derechos, que por cierto reivindicamos. Y el imperio de la ley, por sobre todo, y la vigencia plena de los derechos fundamentales de la sociedad liberal, en el sentido del libre mercado, libertad de información, protección de la propiedad privada, entre otros. Pero es una cuestión así personal. Ahí históricamente vos podrás ver que hay partidos paraguayos que tardaron 20 años en definirse en una ideología y hay partidos que hoy son vigentes que han mutado su ideología durante toda su historia. Entonces, es una cuestión que es para discutir, para tomar un vinito o un café, pero a la hora de hacer, el partido decidió por ese nombre, que se llama Hagamos, para evitar que la ideología sea un impedimento para llevar adelante políticas urgentes. Muy bien, muy bien. Ahora, así como te hago la pregunta de cuál es el perfil ideológico de la institución y la tuya, que me acabas de decir, un blend, me gusta eso, un blend de políticas públicas que respondan entonces a derechos, pero que también que respondan a libertades, ¿verdad? Porque a veces los derechos, a veces puede inclusive conspirar contra el libre mercado. Dicen, no, todos tenemos derecho a que el Estado no nos pague el salario antes que no trabajemos. Y el mercado y la productividad, bueno, por ese lado está muy lindo y también algo nuevo que acabo de escuchar, socialdemocracia, pero con respecto a la propiedad privada. Tampoco el Estado invadiendo todo y la desaparición, digamos, de la virtuosidad de la propiedad privada y el interés individual de la gente que también impulsa a la generación de riqueza. Ahora, después de que haga un poco la interpretación de lo que me acabas de decir, yo quiero preguntarte ahora sobre la gente. El perfil ideológico, ya me lo dijiste, ahora, ¿cuál es el perfil de tus afiliados? ¿Qué clase de gente es? ¿Cuáles son los aspiracionales de esa gente? Gente de mala onda, porque mirá que en cada parque hay gente de mala onda, dicen, así lo es, todos son bandidos, nada va a cambiar. Y eso también existe. ¿Cómo piensas tu gente? ¿Qué clase de gente? ¿De qué edad tienen hombres, mujeres, etcétera? ¿Cómo es la mano ahí? Mira, de todo lo que hemos recorrido y de repente los que a nosotros nos están haciendo un poco más casos, creo que estamos ante gente joven, ante los aspiracionales de los milenial y centenial, un poco de los boomers, esos que quieren transformaciones, qué sé yo, rupturistas en la sociedad paraguaya, sin perder obviamente el sentido del humor, ¿verdad? Porque somos jóvenes, de hecho nuestro ícono es una sonrisa, ¿verdad? O sea, mantenemos, o sea, tratamos de que eso transmita optimismo, ¿verdad? No tenemos resentidos, digamos, somos gente optimista, sin mala onda. Creemos que el Paraguay tiene un futuro, un futuro grandioso, un futuro que está llegando y que probablemente le va a tocar a los jóvenes decidir sobre eso. Entonces, creemos que estamos creando ese link con esta gente, pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, sabes cómo son los jóvenes y realmente es todo un desafío. Estamos atrás de eso. Eso es hagamos, más o menos. Ahora, quiero insistir sobre el término hagamos, porque dicen que todo posicionamiento político o empresarial, comercial mismo, somos un comunicador también, yo sé que también estuviste mucho tiempo también en el mundo de las empresas, de las agencias, de publicidad, etc. Hagamos, ¿cuál es la, cómo es que le llaman a esa gente que sabe hablar, la semiótica o la semiología, el significado profundo de hagamos, en un país donde estamos acostumbrados a planificar y después no ejecutar, en un país donde estamos, por eso hagamos me llama la atención. ¿Podrías hablar un poco más sobre el significado profundo de hagamos? La verdad que ese término me escapa un poquitito, ¿verdad? Pero yo creo que hagamos está representando a una oferta política de gestión, ¿verdad? Por sobre la mera planificación estratégica que se reclama, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un país que está sobreplanificado, en vila planes, en vila la planificación, pero está escasamente ejecutado, ¿verdad? Hay, hay, hay poco que se hizo sobre lo mucho que ya se planeó. Entonces, lo que nosotros creemos con esto, con el, con hagamos, es que queremos vencer, no sé si vencimos todavía la procrastinación, es decir, eso de postergar las cosas, ¿verdad? Que, como dijiste alguna vez, en inglés es procrastination, ¿verdad? Que es dejar para después. Entonces, creo que eso es lo que nosotros estamos como que enfocándonos en vencer. El, la gente que arrastra los pies, ¿verdad? Que habla, que promete, y luego resulta que nos cumple, ¿verdad? Entonces, por eso justamente queremos suspender esas, esas grandes discusiones ideológicas, porque a veces nos dividimos más en izquierda, derecha, cerro, olimpia, azul, rojo, ¿verdad? Y no tanto en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O en lo que tenemos que ejecutar, ¿verdad? Siendo que en tanto en salud, educación, infraestructura, vivienda, todos estamos con déficit, ¿verdad? Y el déficit es lo mismo, seas de izquierda o seas de derecha. El problema de salud es igual si sos verde o si sos rojo o si sos azul. Creo que nuestro modelo es reasignar los recursos de la zona fría de alto costo y bajo impacto a las zonas calientes de bajo costo y de alto impacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si uno no llega al poder, Tony, al poder ejecutivo, por ejemplo, ¿por qué no? Algún día deberías de querer poder tener un ministro de haga ganas y por qué no pensar darle autoridad a la política puede también dar o bajamos, digo yo, porque el objetivo de cada profesión puede llegar a la máxima, al máximo cargo posible. Una vez le preguntaron a Euclida Cededo cuando él era mitad ahí, en el partido y le dijeron, presidente de la república, le dijo, y se asustaron los europeos porque era la dictadura. Y a mí una vez me preguntaron, ¿y vos qué querés ser? Le dijeron, presidente de Coca-Cola, le dije, yo era apenas un subgerente. O sea, no hay por qué no pretender eso. Entonces, ¿ustedes creen que van a llegar al poder? ¿Y para qué querrían llegar? Ya me dijiste algo, pero ¿ustedes creen que pueden llegar al poder un día al poder? Bueno, podemos llegar al poder, claro que sí. Es más, tenemos un plan de bajo costo y alto impacto para mitigar rápidamente los déficits, esos estructurales que hablamos, ¿verdad? Agua, saneamiento, que es un calvario para la sociedad paraguaya. O sea, apenas 14% de la gente tiene cloacas, apenas el 50% de los paraguayos tienen agua potable en buenas condiciones para hacer bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Primero lo primero, el agua, somos el Paraguay y el agua que va al mar, el famoso paraguay, el agua que va al mar, ¿verdad? Pero no tenemos agua para la gente, es un derecho fundamental, un derecho humano, ¿verdad? La humanidad se puso de acuerdo en que el agua es un derecho número uno y nosotros ni le damos eso a la población. La idea es compensar el déficit de energía, tenemos la mayor producción per cápita del mundo, eso es Paraguay, pero pésima distribución y transmisión, sabemos de dónde se tiene que sacar el dinero para la capitalidad, para darle capitalidad total a esas redes de energía sin cortes, educación, salud, en fin. Sabemos que tenemos cuánto falta y cuánto cuesta. Entonces queremos llegar al poder, lo vamos a lograr, para justamente trabajar, chocar contra esos déficits y darle la respuesta a esos déficits. Creo que es posible. Claro. Vos sabés que es algo nuevo lo que estás diciendo, te comento porque estoy mirando yo las candidaturas presidenciales y hay proyectos de poder, pero hasta ahora no veo ningún proyecto que pretenda hacer estos cambios futuristas. ¿Qué tal te va la tarea parlamentaria? ¿Qué aprendiste en estos años? Y mira, principalmente, yo lo que creo es que nosotros aprendimos a dialogar sin acepciones personales. Creo que eso hace falta en Paraguay. La gente confunde eso y te trata de tibio, pero no es así. Yo por lo menos en lo particular he aprendido a aplicar el pensamiento crítico y eso a mis relaciones con los colegas y con la población, porque a veces la población tiene una suerte de expectativa de denuncia o de algo así, pero es una cuestión más como un deseo. Pero a la hora de la verdad, cuando vos buscas resultados, ¿cuánto esto significa en política a mi beneficio? Es cuando la sociedad o la gente, la población, se da cuenta de que estás trabajando para ello o estás logrando resultados para ello. Un ejemplo básico que te voy a dar es la ley de papel cero, que si bien parecería ser que el nombre es para ahorrar papel, pero en realidad la ley era para comenzar a imponer la gestión digital en todo lo que sería la gestión de las instituciones en el Paraguay, con lo cual no es que simplemente se ahorra papel, sino que se da mayor eficiencia a todas las gestiones de los trámites. Y eso estuvimos analizando que en un año de implementación nos produjo 40 mil millones de guaraníes. Entonces, si alguien me pregunta, ¿va él a Ellapuam? ¿Hice 40 mil millones de guaraníes con una política que se aprobó y que ahora está siendo más eficiente para la gente en cuanto a las gestiones? Y por el otro lado, puso en el bolsillo del Ministerio de Hacienda 40 mil millones de guaraníes más que probablemente se hayan ido a salud, que probablemente sirva para educación o lo que sea, o se haya ido en gasto de sueldo, pero produjimos ese dinero a beneficio de los 40 mil millones en un año. Si vos podés multiplicar eso en cinco años, podría haber sido muchísimo mayor. Y encima estamos atrás de muchos otros proyectos que generan un beneficio, o sea, generan el níquel en tu bolsillo, ¿verdad? Básicamente es eso. Bueno, yo como estamos llegando, pero tenemos todavía un tiempito, quisiera preguntarte, ¿qué vos querrías decir a la gente que te está viendo, que te va a ver en las repeticiones por YouTube, te va a pasar hoy la grabación, ¿verdad? O sea, ¿tenés algo así espectacular que contar a la gente? ¿Alguna recomendación? Como si fuera que estás como candidato a algo, y dices, ¿cuál es su mensaje? Y nada, no es ninguna candidatura, tampoco nada, pero ¿qué querrías decir a la gente? Porque la gente no está escuchando, la gente quiere escucharte también. Mira, yo les recomiendo que no orinen más en la calle, que no estacen los de la vereda, que paguen sus impuestos, que se respeten las leyes de tránsito, que cuiden a sus hijos, que estudien, ¿verdad? Que se esfuercen para llegar a sus metas, que lean, ¿verdad? Eso no duele, ¿verdad? A los empresarios les pido que no exploten a sus empleados, que paguen el mínimo y el IPS. Y finalmente a la gente, lo que les pido es que voten por nuevos políticos y cambien sus lealtades, heredad, sin temor al cambio. Eso creo que es lo más importante. Oye, ¿y qué más? Hay futuro, yo creo que lo mejor está por venir. Hagamos, tiene suficiente para dar sorpresa. Es cuestión de que nos escuchen, es cuestión de hacer llegar este mensaje a donde va a aprender la semilla que es en los jóvenes. Lo que nunca vieron, van a comenzar a ver, ¿verdad? De hecho, estamos viendo un ejemplo que te acabo de citar con una sola labor que representa dinero en tu bolsillo. Y bueno, nosotros representamos la prosperidad, la abundancia, la calidad de vida que tanto anhelan los paraguayos. Y también eso creo que va a ser así porque pensamos en grande, pensamos efectivamente y pensamos fuera de la caja. Yo creo que el país va a elegir su mejor futuro dentro de poco. Ojalá sea así. Tony Alboril, te agradezco de corazón. Yo estoy trabajando justamente para construir un mejor futuro para el Paraguay también y vengo a la zona más productiva probablemente que es el San Pablo del Paraguay, que es la zona este. Acá hay negocios comerciales, hay negocios industriales, maquiladoras, aquí hay agricultura, etc. Te voy a invitar dentro de poco para que me acompañes y comencemos a ver. Te voy a sacar de Brasilia, en la asunción, pues el tipo Brasilia, se gasta la plata, pero la plata se produce acá. Bueno, te voy a dar un abrazo y buenas tardes. Igual. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.